Bueno, gracias. Bueno, primero que nada agradecer a los compañeros de la Facultad Libre, la verdad es un gusto estar otra vez acá. Veníamos hablando antes de que ya había estado hace muchos años en la prehistoria, ahí en Venado Tuerto, luego he venido acá en la segunda o tercera ocasión, así que bueno, la verdad es muy a gusto estar acá y compartir esto. A ver, sobre la pregunta que me hacías recién, yo personalmente creo que todo este discurso del fin de ciclo tiene una clara intención política, que no corresponde realmente a un análisis serio de la situación sociopolítica de América Latina, pero que forma parte de una operación tendiente a ir desmontando los últimos focos o los focos de resistencia y de rechazo que pueda haber. Si ellos logran instalar el tema en el que el ciclo ha terminado, bueno, tienen prácticamente la batalla ganada. Y esto es guerra psicológica, ¿verdad? Convencernos de que estamos derrotados. Si nos convencen de que estamos derrotados, la derrota es inevitable. En la medida en que no nos convenzan de que estamos derrotados, vamos a poder seguir luchando, vamos a tener estímulos para luchar y todo este proceso regresivo que está sufriendo la Argentina va a ser mucho más difícil de llevar a la práctica. Entonces, la intencionalidad es muy clara. Esto no es un análisis objetivo de la realidad, sino que es realmente una operación de carácter política en la cual se enganchan, por supuesto, una serie de intelectuales de derecha, los publicistas tradicionales del neoliberalismo, pero también algunos sectores de la izquierda, ¿verdad? Una izquierda extraviada que perdió la brújula, que por no tener una concepción de lo que es el sistema internacional, de lo que es el imperialismo, estuvieron sistemáticamente en contra de estos gobiernos, objetivamente aliándose con los sectores más reaccionarios del país. La experiencia no solo de Argentina, la de Venezuela, la de Bolivia, Ecuador, ¿verdad? Demuestra esto. Entonces, primera cuestión, decir un poco, estoy siendo muy esquemático para dar lugar a, después a, de que realmente esto es un plan, una operación de propaganda política, de guerra psicológica, desmovilizarnos, desmoralizarnos, desanimarnos y por lo tanto no es más que eso. Segundo, para fundamentar un poco este análisis, decir de que cuando uno mira el panorama sociopolítico de América Latina, ¿qué observa? Bueno, evidentemente ha habido un traspié muy serio en la Argentina, después voy a volver a eso con más detalle, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en Bolivia el gobierno del MAS tiene tres años por delante y no se ve en la derecha boliviana quién pudiera llegar a reemplazar o a derrotar al candidato que elija al MAS en las elecciones de diciembre de 2019. Por lo tanto, digamos, ya uno empieza a dudar de si este fin de ciclo, bueno, en el caso de Bolivia no se aplica. En el caso de Ecuador hay elecciones en tres meses, mediados de febrero, elecciones, ¿verdad? La fórmula del correísmo, la fórmula es Lenín Moreno, ese es el nombre para que no se queden dudas de dónde estaban los padres de Moreno, Lenín Moreno y Jorge Glass, ¿verdad? Bueno, esa fórmula le lleva entre 15 y 20 puntos de ventaja a la mejor opción que tiene la derecha, hasta ahora. Faltan tres meses, pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Pero da la impresión de que el gobierno de Correa va a ser continuado con un gobierno del mismo signo político. Si ustedes me dijeran, bueno, ya ahí la derecha está sacándole varios puntos de ventaja al correísmo, bueno, podríamos hablar de fin de ciclo, pero realmente hablar de eso en Ecuador realmente no tiene mucho sentido, no hay una evidencia que sustente esa interpretación. En Venezuela, Venezuela hace dos años que está sufriendo una guerra económica, una ofensiva diplomática brutal, bestial, como nunca se vio en América Latina. Mucho peor que la que sufrió Chile en los años de Salvador Allende, para que nos demos una idea. Donde el tema del desabastecimiento programado de artículos de primera necesidad, el contrabando, el boicote económico, el ataque en contra del petróleo. Ustedes creen que el petróleo bajó de casi 100 a 18, 20, producto de las leyes del mercado. Cuando uno mira la curva de oferta y demanda de petróleo a nivel mundial, esas curvas siguen siendo más o menos como antes. No hubo ningún incidente, no hubo de ninguna manera una cosa tipo exceso de demanda caída de la oferta que explique el precio. Esto es una maniobra política que Estados Unidos hace, primero a través de la gente que instaló y que sembró en Siria para provocar la caída de Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Si quieren después vemos por qué hizo eso Estados Unidos. Esos bandidos terminaron robando petróleo y vendiéndolo a 30 dólares el barril, sacándolo a través de Turquía, lo vendían a las compañías transnacionales que compraban ese petróleo y Estados Unidos aprovechó entonces la volada para soltar parte de las reservas estratégicas de petróleo que ellos tienen acumulado, porque ellos tienen una reserva de dos años de petróleo, cosa que si hay alguna interrupción durante dos años pueden todavía tener petróleo. Empezaron a vender parte de eso, los precios se vinieron abajo atacando a los tres grandes enemigos que tiene Estados Unidos en la lista, en los documentos del Consejo de Seguridad Nacional que son en ese orden Rusia, Venezuela e Irán. Los tres dependiendo grandemente de la venta de petróleo. Entonces Venezuela evidentemente sufrió muchísimo con todo eso, pero pese a eso, fíjense que interesante, Venezuela no redujo los programas sociales. Las misiones en sus diferentes manifestaciones están aún en pie, resistiendo a pie firme. El gobierno venezolano acaba de entregar creo que la vivienda número 1.500.000, un programa sin precedentes en la historia contemporánea. Habría que ir hasta Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde tal vez hubo una cosa parecida, la gran cantidad de viviendas que han estado entregando a los sectores populares, a un precio, ¿verdad? Pagan el 5% de su salario para ser dueños de esas viviendas, viviendas realmente impresionantes, ¿no? Son departamentos de tres y hasta cuatro ambientes y han mantenido con grandes dificultades porque hay un boicón muy fuerte. O sea, Venezuela tiene una industria farmacéutica bastante desarrollada, sin embargo, escasean ciertos medicamentos básicos que hay en Venezuela. ¿A dónde se encuentran? En Colombia. Te vas a Colombia y encuentras esos medicamentos. O sea, el gobierno bolivariano subsidia la producción, no sé, de Amplicilin, algunos de estos medicamentos así fundamentales y no los encuentras ahí, están en Colombia a través del contrabando. Hay una red, lo que ellos llaman en Venezuela, el bachaqueo. Porque la bachaca es una hormiga gigante que hay ahí en la Amazonía venezolana que lleva grandes hojas, etcétera, y de ahí salió la expresión popular, el bachaqueo, ¿no? Bueno, pese a eso, uno diría, bueno, ¿cómo no se cae ese gobierno? Bueno, no se cae. No se cae porque tiene una legitimidad popular muy grande y eso es un patrimonio, ¿no es cierto? Es un activo decisivo para sostener a un gobierno. Entonces, fin de ciclo. Bueno, en Bolivia no, en Ecuador parece que no, en Venezuela el gobierno no se ha caído, ha resistido a estas presiones brutales y además, hace dos o tres días, Obama manda a Tom Shannon, que es uno de los más importantes en el Departamento de Estado para asuntos hemisféricos, de alguna manera para establecer un acuerdo y poner fin al conflicto este con la oposición. En realidad, el mensaje de Obama, más que para Maduro, es para la oposición, diciendo, paren la mano, ¿no es cierto? Porque esto, si desemboca en una guerra civil, sería una tragedia de proporciones que afectaría enormemente la capacidad de gravitación de los Estados Unidos en América Latina. No queremos que eso termine así y además habrá dicho Obama, no quiero que me arruinen la fiesta, me voy dentro de dos meses y medio, no quiero irme en medio de un conflicto abierto donde se estén matando a una hora de distancia de Miami en avión en Venezuela. Y este mensaje ha sido muy claro y fíjense que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, postergó el juicio político, que de todas maneras lo pueden hacer porque no está en la constitución bolivariana la institución del juicio político, el referéndum revocatorio, con lo cual lo que parecía ser la inexorable caída de Maduro no se produjo ni parece que se vaya a producir en los próximos meses. En El Salvador hay un gobierno, el gobierno del Frente Farabundo Martí y Liberación Nacional, que está dando una lucha enorme. Estados Unidos lo que hizo cuando ganó Sánchez Serén, Sánchez Serén fue comandante del Frente Farabundo Martí, ¿no es cierto? Un hombre con gran experiencia militar. Lo que hizo Estados Unidos fue abrir las cárceles y mandar la mayoría de los detenidos de las maras, de las maras Salvatrucha y otras que son estas organizaciones mafiosas, se los mandó todo a El Salvador en un gesto de amistad y de colaboración. Vació las cárceles y se los mandó para allá, pero además no solamente se los mandó, se los mandó con documentos limpios, con pasaportes americanos limpios, con lo cual las autoridades de El Salvador no podían mandarlo de vuelta. Si hubieran venido con sus pasaportes originales, El Salvador hubiera podido rechazar a esos tipos diciendo, no, usted tiene una causa pendiente con la justicia y no lo aceptamos. No, Obama se los mandó limpitos a todos ellos y están armando mucho, mucho problema, ¿no es cierto?, en los suburbios de San Salvador. El Salvador es un país que no tiene moneda, igual que Ecuador, lo cual le ata mucho las manos en materia económica, pero sin embargo sigue ahí y las perspectivas políticas que hay a un año y medio plazo en El Salvador indican de que el farabundo va a volver a ganar. Entonces, va a ganar otra vez Daniel Ortega en Nicaragua, una victoria aplastante, se anticipa. Por lo tanto, cuando uno mira a ver qué es lo que hay en la base de esta famosa teoría del fin de ciclo, realmente no hay evidencia empírica. Se dice, bueno, era Argentina o Brasil. Bueno, Argentina, dos palabras. Argentina, evidentemente, hubo un retroceso muy grande, inesperado para muchos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hasta ahora no hay señales claras de que estemos ante un gobierno que sea realmente consolidado como tal. Y esto no lo digo yo. Digamos, lo dicen los observadores que supuestamente representan a aquellos que iban a traer la famosa lluvia de dólares. Yo les decía que, por ejemplo, un banco de inversión, no me acuerdo el nombre ahora, pero hace tres semanas se filtró un documento de un banco de inversión muy fuerte en Wall Street en donde decía que el cúmulo de problemas que tenía el gobierno de Mauricio Macri era de tal magnitud que si no lo resolvía en los próximos meses, el PRO iba a sufrir una aplastante derrota en las elecciones de medio término de octubre del 2017. Son palabras textuales que dicen este informe del banco de inversión. Lo cual habla, entonces, de que es difícil decir que empezó un nuevo ciclo con un gobierno donde aquellos que supuestamente iban a ser los sostenes institucionales y financieros de ese gobierno están dudando de qué es lo que puede pasar de acá un año y después, ¿no es cierto? E inclusive antes de ayer salió una nota de la cadena británica BBC en donde expresaba los mismos términos. La grave situación de la Argentina, combinación de recesión con inflación, déficit fiscal, caída de salario real, caída del consumo y desocupación. Y dice, bueno, qué es lo que puede pasar en un país como ese en el momento que tenga que ir a las urnas. O sea, que el caso de Argentina tampoco es como para sostener la tesis del fin de ciclo. Es decir, bueno, ya hay un gobierno en forma, que tiene el control, que está avanzando, que maneja las principales variables, nada de eso. Ni hablemos en Brasil. Brasil está realmente en una situación inclusive más frágil que la Argentina, con un desplome del producto. Nosotros caemos 1,5%, Brasil cayó 3% el Producto Bruto. ¿No es cierto? Hay una situación de crisis política fenomenal en Brasil. No se ve cómo puede estabilizarse el gobierno de Temer. Gobierno corrupto hasta la médula. Digamos, una corrupción fenomenal. Temer mismo fue denunciado por Odebrecht. Odebrecht es la gran empresa de ingeniería civil que hay en Brasil. Han hecho obras públicas acá en todo el mundo, ¿verdad? Y ha denunciado, Marcelo Odebrecht, o sea, el dueño, el calcaterra, digamos, brasileño, ¿no es cierto? Ha denunciado que Temer le vino a pedir plata y le dio 11 millones de reales para la campaña. Y eso está en la justicia. Tarde o temprano, ¿verdad? Eso puede prosperar. Hasta ahora la justicia está cajoneando eso. Están preocupados por Lula. Quieren inhabilitar a Lula porque Lula va a la cabeza en las encuestas preelectoras. Entonces, cuando miramos todo esto, para no hacerlo muy largo, realmente el fin de ciclo no es nada. No tiene ninguna sustancia sociológica, sociopolítica, analítica. Y es simplemente una estrategia de guerra de propaganda para que bajemos los brazos y entonces facilitemos la tarea del señor Mauricio Macri. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Cuando charlábamos sobre el título de la convocatoria, le pusimos las formas del Estado y vos estuviste muy de acuerdo. Porque queríamos preguntarte para que desarrolles, un poco esquemáticamente por el tema del tiempo, para que podamos ir sobre otras preguntas, pero qué características encontrás, qué balance crítico hacés sobre las formas del Estado bajo los gobiernos neopopulistas o neoprogresistas, como querramos llamarlos, y las diferencias con proyectos neoliberales. Bueno, a ver, yo creo que habría que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Creo que, por ejemplo, a un nivel muy general, a un nivel muy general, todos estos procesos se dieron sosteniendo o manteniendo las estructuras fundamentales de los Estados capitalistas latinoamericanos. Esto creo que es el gran punto sobre el cual encontramos una coincidencia en todos los países. El Estado venezolano que siguió funcionando después de Chávez, con algunos cambios, pero siguió siendo un Estado capitalista. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en Ecuador, y lo mismo en los demás países, Argentina, Brasil, Uruguay. Ha habido, pero, un cambio en cuanto a la estructura institucional y política de esos Estados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Bolivia, Venezuela y Ecuador, se hicieron cambios muy significativos con reformas constitucionales que realmente empoderaron significativamente a la población y mejoraron la calidad de la democracia. El hecho de que un gobierno como el venezolano haya a lo largo de estos años prácticamente tenido que hacer una elección por año, habla de una consulta periódica frecuente a la población que no se daba en otros países, en donde normalmente esto está mucho más pautado periódicamente y nada más. Han introducido un instituto como el referéndum revocatorio, que es muy importante, porque le da la posibilidad a la población que cuando un gobernante, un ejecutivo, sea a nivel nacional, provincial o municipal, incumple con sus promesas o incurre en actos delictivos o en mal gobierno o todo lo demás, se puede destituir y de hecho en la experiencia de todos estos países ha habido procesos en donde funcionarios a nivel gubernamental de Estado o de municipios fueron separados de su cargo apelando a este instituto del referéndum revocatorio. Son constituciones que establecieron por primera vez en la historia a la naturaleza como sujeto de derecho, lo cual realmente fue un paso muy importante. Esto en Europa y en Estados Unidos ha sido muy altamente valorado por los especialistas en temas jurídicos, porque hacen del derecho ambiental algo mucho más efectivo. Creo que en ese sentido, digamos, ha habido diferencias significativas que antes en las experiencias anteriores, de gobiernos progresistas y de izquierda, pensemos en los años 70, básicamente la experiencia de lo que fue, bueno, el camporismo en la Argentina, Allende en Chile, Torres y la Asamblea Popular en Bolivia, sin embargo, esas tres experiencias quedaron rígidamente enmarcadas dentro del orden constitucional heredado del pasado. Acá no, acá hubo una innovación, ¿verdad?, muy significativa en los países bolivarianos, como yo les llamo a aquellos tres, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y en ese sentido se favoreció la creación de nuevas instituciones, nuevas formas de organización popular, nuevos protagonismos, en el caso de Venezuela, muy fuerte la cosa de las comunas, ¿verdad? Y creo que eso sí fue un elemento que ayudó a dinamizar y a darle una gran dosis de legitimidad a estos gobiernos. Ahora, manteniéndose de todas maneras como estados capitalistas, entran a jugar los elementos propios de ese tipo de estado, que tienden inevitablemente a favorecer los elementos más conservadores o las políticas más conservadoras en esa sociedad. El estado capitalista, digamos, independientemente de quién lo ocupe, sea Chávez, sea Cristina, sea Correa, quien sea, la dinámica burocrática del estado capitalista es conservadora. Y esto es fundamental que nosotros, por eso, digamos, los clásicos del marxismo, cuando planteaban la idea de la destrucción del estado burgués y la creación del nuevo estado, no era que lo hacían por odio, digamos, no sé qué cosa, sino porque era una necesidad objetiva, funcional. El aparato estatal en el capitalismo está diseñado para favorecer al capital. Y esa es la lógica con la cual se mueve. Y es la cultura burocrática, es la cultura administrativa. Les cuento una pequeña cosa, digamos, como apoyo de esto, ¿no es cierto? Puedo entrar en el anecdotario, pero bueno, es chiquitito, pero vale la pena para entender lo que digo. Interrogado, ¿no es cierto?, Raúl Castro, de por qué los lineamientos famosos que ponen en marcha las reformas económicas que Cuba necesitaba, ¿no es cierto?, por qué esas reformas no avanzaron tan rápido como él quería, la respuesta que me dio fue que tengo dos grandes obstáculos para que avance la reforma. Y le dije, ¿cuáles son esos obstáculos? Bueno, el estado cubano y el Partido Comunista de Cuba. O sea, las dos organizaciones, las dos grandes organizaciones, ¿verdad? El estado, ¿por qué dice? Bueno, porque el estado tiene una inercia burocrática que lo hace ser refractario a la reforma. Y va un funcionario del Ministerio de Economía, le decís, mira, vamos a hacer ahora como en Venezuela, el Consejo de Planificación Popular a nivel de la Comuna, y los tipos se ponen nerviosos. O les decís, hacemos el Banco del Sur, ¿no es cierto?, cosa que firmaron el día antes de que asumiera Cristina, en la Argentina, ¿no es cierto?, el 9 de diciembre de 1907, Lula, Néstor, Cristina, Correa, todos firmaron la creación del Banco del Sur. Pregúntense por qué el Banco del Sur no avanzó, porque vinieron las segundas y terceras líneas, representantes de lo que es realmente el Estado capitalista en su lógica de funcionamiento, y pusieron toda clase de trabas para frustrar la concreción de una gran idea, que nos hubiera sido de enorme ayuda a nosotros cuando estalla la crisis general del capitalismo y estos países empiezan a sufrir estos problemas. Entonces, el Estado, digamos, el mantenimiento de la forma estatal capitalista ha sido uno de los grandes obstáculos contra los cuales han tropezado estos gobiernos. Y habría que ver entonces de qué manera y cómo se podría realmente dar pie a una organización superior. Chávez lo pensó con las comunas, Evo con la democracia comunitaria, ¿no es cierto? Pero son experimentos que se están haciendo y que navegan en contra de la corriente y que es muy difícil de hacer. Además, porque la burocracia estatal en casi todos estos países se convierten en factores fuertemente conservadores. No ahora. Termino con esto. Salvador Allende decía en los años 70 que él tenía muy buenos planes, muy buenas ideas, la unidad popular sabía que era lo que había que hacer, pero a la hora de implementar las decisiones él decía textualmente la burocracia me atornilla al revés. Esa es la expresión que él acunió. La burocracia me atornilla al revés. Es decir, yo digo que hay que ir para allá y la burocracia hace exactamente todo lo contrario. Entonces, de ahí la centralidad del problema del Estado y la creación de un nuevo Estado para un proceso de transformación social profunda. Es la gran asignatura pendiente, claro, es muy fácil decirlo, pero en la vida práctica concreta, ¿no es cierto?, de estos países con estos gobiernos asediados, acosados, saboteados, la tarea de la reorganización, la refundación del Estado es una tarea enorme, enorme. Y bueno, y no fue hecha. No podía ser hecha en las condiciones actuales y eso explica algunos de los problemas que ha habido. Bueno, también nos gustaría preguntarte qué errores o qué limitaciones crees que enfrentaron estos, principalmente los errores, estos gobiernos neopopulistas y si podés hacer un anclaje principal acá en Argentina con el kirchnerismo. A ver, yo primero diría lo siguiente. Ha habido aciertos y errores como en cualquier otro proceso político. Yo no conozco, hasta ahora no he visto a lo largo de todos mis años de estudio, de experiencia, un gobierno que haya acertado y que no haya tenido ningún error. Primero y principal. Tampoco en mi vida de estudio he encontrado un gobierno libre del problema de la corrupción. Ninguno. Ni siquiera la ciudad-estado del Vaticano está libre de todo eso, así que imagínense los que no obtienen la protección de Dios lo que puede ser el tema de la corrupción. Dicho esto, yo creo que los errores así comunes que ha habido en estos gobiernos, a mi manera de ver, fue pensar de que con políticas sociales muy avanzadas, como las que pusieron en marcha, iban a lograr constituir una base de apoyo electoral firme y estable a lo largo del tiempo. En otras palabras, pensar que, como decía Cristina, el boom de consumo, una expresión que ella utilizaba muy a menudo, el boom de consumo iba a traducirse necesariamente en un robustecimiento de las bases políticos electorales de los gobiernos de izquierda y progresista en América Latina. Bueno, ese error fue muy serio y se pagó muy caro, ¿no es cierto? Se pagó muy caro en la Argentina, se pagó muy caro en Bolivia, la última elección de Bolivia, en febrero, en donde se le impidió a Evo poder volver a presentarse. No para, no era que se le decía que ya se lo elegía, sino que él pedía autorización, le decía así, pedimos, pido autorización para que me dejen presentarme una vez más como candidato. Le negaron la posibilidad de presentarse, ¿no es cierto? A pesar de que Bolivia en estos 10 años cambió como nunca antes en 500 años de su historia. Y Bolivia hoy es la economía más espectacular que hay en América Latina. Está creciendo casi a tasas chinas, más bajas, ¿verdad? Mientras Argentina está hundida en la recesión, Brasil peor todavía, Chile está creciendo al 1%, Bolivia crece casi al 5, 4.7, ¿no es cierto? Y pese a esa expansión, esa mejoría notable que se produjo en las condiciones de vida de las poblaciones populares en Bolivia, pese a eso, la mayoría le dijo a Evo no. Y acá hay un tema para trabajar mucho y que se relaciona con esta ineficacia de la expansión del consumo en las políticas sociales el cambio cultural que se ha producido en América Latina. Insisto en un punto que en general yo he visto análisis demasiado economicistas, sobre todo a esta cuestión, dejando de lado la importancia de una transformación cultural que se está operando en las clases y capas populares en América Latina. Por ejemplo, una transformación cultural que le ha hecho ser muy receptivos ante el mensaje que dice que si no se cambia la cosa se estanca o que si un gobernante es reelegido o por una cláusula de reelección indefinida, eso inexorablemente desemboca en dictadura. Cosa que, por ejemplo, no pasaba en otras épocas y sin embargo se ha hecho eso un elemento muy importante, el sentido común popular. Si se queda mucho tiempo esto degenera en dictadura. Ese ha sido un mensaje muy bien mandado por la derecha, por los Estados Unidos fundamentalmente y por eso el nombre de Cambiemos que tuvo la alianza en la Argentina, ¿no es cierto? El nombre no fue casual, surgió después de numerosos estudios con grupos focales en donde se le preguntaba a la gente bueno, qué había que hacer y la gente respondía ya bombardeada por esta publicidad hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, incluso preguntaban cambiar hacia dónde, cambiar por qué, cambiar bajo qué conducción, nadie decía nada, hay que cambiar y por eso los tipos le pusieron de nombre Cambiemos a la alianza, ¿verdad? Reflejó ese estado de ánimo, estado de ánimo que también se encuentra en Bolivia, en menor medida en Ecuador, que se encuentra en parte en Venezuela, ¿verdad? y este cambio cultural me parece que ha sido un elemento muy importante y no justamente evaluado en nuestras experiencias progresistas de América Latina en donde primaba la idea de que como en los años 60 o 70 la política social tenía como contrapartida la lealtad política de los sectores favorecidos, esa es la historia del peronismo, ¿no es cierto? La gran identidad peronista que se forja a partir de un gran programa de políticas sociales que se lanza en el 46 cuando Perón llega al gobierno, bueno, pero resulta que hoy, por ejemplo, la forma como la gente evalúa esos programas más bien tiende a ser negativa, tienden a ser vistos como casi como dádivas o como actos de carácter caritativo que no se corresponden con su condición de ciudadano, esto se vio muy bien en varios países y entonces yo creo que ese cambio al no haber sido apreciado se confió demasiado, ¿verdad? Estos gobiernos confiaron demasiado en la eficacia de esas políticas sociales para construir mayorías electorales y resulta que la cosa no fue así, no fue así no solo en Argentina, no fue así en Brasil en donde Lula saca 40 millones de personas de pobreza extrema y si esas personas hubieran votado por Dilma en la primera vuelta hubiéramos tenido un gobierno de Dilma muy robusto capaz de resistir las enormes presiones que las fuerzas de derecha empezaron a ejercer sobre ellas desde el momento en que tuvo que ir a una segunda vuelta pero esa gente resulta que no votó por aquellos que hicieron posible que salieran de la pobreza extrema y lo mismo se puede decir el caso en Venezuela la verdad en la elección de la asamblea nacional el 6 de diciembre del año pasado o sea eso me parece a mí que fue uno de los de los errores fundamentales en el caso argentino yo creo que hablando de bueno antes de terminar un poco el panorama latinoamericano quiero sí dejar muy claro que yo siento que a pesar de los errores que ha habido los aciertos históricos de todos estos procesos todos sin excepción superan con creces los errores que pudieron haber cometido esto es muy importante tenerlo claro porque de lo contrario parecería como que bueno al señalar uno de los errores la implicación de estos que todo aquello estuvo mal que fue un desastre y que fue una desgracia que hubiera ocurrido nada de eso yo lo tengo muy claro para mí los aciertos históricos superan ampliamente los errores que hubo en cada uno de estos procesos dicho eso en el caso argentino que podría decir yo primera cuestión yo creo que hubo algunas dificultades en el terreno económico en la gestión económica de este proceso por ejemplo recién con Axel Kicillof se comienza a hablar en serio de una política antiinflacionaria y se perdieron casi nueve años o diez años en donde la inflación que es un problema endémico de la Argentina y que afecta fundamentalmente a los sectores más pobres de esta sociedad la inflación para Prat-Gay es un juego de niños todo lo contrario una oportunidad de hacer grandes negocios pero para los asalariados para los precarizados para la gente que ni siquiera tira un trabajo firme la inflación es una desgracia y ahí hubo una política equivocada creyeron que interviniendo el index se iba a acabar la inflación que es como si yo tengo fiebre y alguien de ustedes dice no esperá un minutito rompemos el termómetro y ya no tenemos más fiebre bueno la inflación siguió y la inflación debilitó la lealtad de los sectores populares hacia un gobierno no nos olvidemos que en la primera vuelta Scioli saca apenas 36% de los votos esto me parece un dato muy duro para entender cómo un gobierno que hizo todo lo que hizo que creó todas esas universidades facilitando gente del conurbano que por primera vez pisaron la universidad que tienen de 2 millones y medio casi 3 millones con la asignación universal por hijo qué fue lo que pasó ahí entonces tenemos que hacernos esas preguntas y creo que la debilidad y la demora en llevar adelante una política antiinflacionaria fue un problema grave que erosionó las bases sociales del kirchnerismo segundo problema el empecinamiento ¿verdad? en no hacer llevar a cabo una reforma tributaria en un país como este un país como este que tiene una injusticia tributaria fenomenal ¿verdad? ustedes piensen que por ejemplo acá se sigue manteniendo un IVA de 21% ahora si miran bien los que tienen celular van a ver que pagan 27% ¿lo vieron ustedes? no sé si es en Buenos Aires pero a mí en mi cuenta del celular hay ciertos ítems que tienen un IVA del 27% y averigué y es legal o sea tenemos 21 27% para algunos consumos y 11% para alimentos frescos y no envasados que compran los sectores populares ese 11% tendría que haber sido liquidado sin ningún miramiento porque directamente afectaba al bolsillo de los sectores más vulnerables y además los que vendían esos productos no lo entregaban al fisco o sea que era un doble mal negocio primera cuestión reforma tributaria segundo acabar con ganancias acabar con ganancias que era un impuesto que afectó fundamentalmente a la base social electoral del kirchnerismo ¿verdad? mientras que mientras que se mantuvo en columne el régimen que viene de la época del proceso mediante el cual la renta financiera no genera obligación tributaria o sea cualquiera de ustedes que pone un dinerito lo que sea digamos para empezar como un profesor un millón de pesos por ejemplo que lo pongan a plazo fijo el amigo Sturzenegger al cabo del año le va a dar 260 mil pesos de interés y por ese dinero 260 mil pesos de interés no pagan un centavo de impuestos díganme si no es un mamarracho esto un mamarracho ¿cómo no se acabó con eso? ¿verdad? generando entonces enormes tensiones con los sectores sociales afines al kirchnerismo provocando una crisis muy seria con la CGT con Moyano con gran parte de los gremios etcétera mientras que estos otros señores gozaban de una impunidad tributaria fenomenal ni hablemos de los jueces y de todo el sistema judicial ninguno de los cuales paga ganancias o sea una Argentina profundamente desigual y discriminatoria y eso yo no entiendo por qué razones no se avanzó tercer error y termino con esto porque si no sería largo ¿verdad? pero son importantes la política antiinflacionaria la cosa tributaria el tercer error ¿verdad? el haber permitido que un país que durante toda esta época exportaba en promedio entre 70 y 75 mil millones de dólares al año a veces hasta inclusive un poco más pero hablemos cifra promedia ese dinero entraba a los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones transnacionales con algunos grupos argentinos vinculados apendicularmente a ellos ese dinero tendría que haber entrado a las arcas del Estado se tendría que haber nacionalizado el comercio exterior como hizo Perón en el año 46 cuando había un tema después de la segunda guerra mundial inexistencia y carencia de divisas etcétera lo cual generó toda clase de problemas y castigó fundamentalmente a los sectores de capas medias que ahorraban en este país para poder comprar un autito para la base de un departamento ahorraban en dólares ¿en qué iban a ahorrar si no? en pesos digamos en este país nadie ahorra en pesos además ya lo dijo Melconian por las dudas los que se olvidan dijo yo jamás voy a poner toda mi plata en la Argentina ¿en qué querían que ahorrara la gente acá? entonces eso castigó mucho a la base social del kirchnerismo yo creo que estos son tres de los errores más importantes en materia de macroeconomía que podrían haber sido subsanados y que desgraciadamente no lo fueron y bueno se pagó un precio muy alto por eso bien en relación con esto y para que hagas gala de tu linaje politológico queríamos preguntarte sobre la discusión en torno al neodesarrollismo ¿no? hay como una explicación vos hablabas recién de la idea de inclusión con de desarrollo con inclusión social bajo la idea de que los sectores populares ingresan a una vía de consumo que teóricamente a partir de determinadas lecturas más o menos esquemáticas derivarían en un ascenso social que los derechizaría para discutir un poco con eso ¿qué podés decir sobre el debate en torno a cómo pensar modelos de desarrollo que se salgan un poco de esas de esas coordenadas? Bueno ha habido toda una discusión ¿no es cierto? sobre si incluso algunos sectores muy radicalizados vinculados al pachamamismo ¿no? en el mundo antino plantean la tesis de que hay que abandonar el desarrollo inclusive gente digamos que no son pachamamistas pero son digamos ecologistas radicales plantean la tesis de que realmente hay que abandonar el desarrollo yo creo que lo que hay que pensar es primero de que no hay un solo modelo de desarrollo ¿verdad? es absurdo pensar que el desarrollo solamente puede ser lo que conocemos como desarrollo capitalista dependiente pero en segundo lugar hay un tema que es más grave todavía que es el siguiente pensemos un país como la Argentina ¿verdad? sí la Argentina 43 millones de habitantes ahora en unos 20 años va a tener aproximadamente unos 55 millones de habitantes pensemos el caso de Brasil 204 ahora van a tener 230 Brasil está creciendo menos que Argentina tal vez Argentina mucho por la inmigración tan elogiada por el senador Pichetto digamos estamos fortaleciendo la base democrática de la Argentina y fíjense lo que propone el gobierno de Brasil por ejemplo y se aprobó en el Congreso congelar el gasto público por los próximos 20 años ¿y cómo se hace eso? ¿o cómo se hace lo que dicen los pachamamistas radicales que dicen que no hay que aprovechar los bienes de la naturaleza? tomemos el caso de Bolivia que es un caso muy claro 10 millones de habitantes ¿verdad? ¿tiene 10 millones Bolivia? no, tiene más Bolivia tiene 13 millones lo que pasa es que hay 3 millones que se fueron de Bolivia porque no podían comer no tenían cómo vivir entonces fueron la mayoría están acá hay algunos en España algunos muy pocos en Perú en algunos otros países europeos ¿verdad? pero son 13 millones de los cuales 3 tuvieron que irse Bolivia digamos en 20 años por la dinámica demográfica va a estar en aproximadamente 22 23 millones de habitantes tiene que construir escuelas o no o va a meter a una población doblada en su dimensión en el mismo número de escuelas mismo número de aulas tiene que construir hospitales tiene que construir casas tiene que proveerlos de energía eléctrica por lo tanto tendidos de cables que supone tener cobre tener otros materiales para hacer la aleación para transportar la electricidad tiene que tener agua potable cañerías de plomo de acero de lo que sea tiene que tener redes cloacales tiene que tener caminos ¿y cómo se hace sin crecimiento económico? a mí me parece que realmente es un argumento absurdo ustedes pueden decir mire Finlandia son 4 millones apenas ya llegaron al máximo nivel de desarrollo humano según las estimaciones de Naciones Unidas la dinámica demográfica es simplemente de reemplazo no crece ni decrece están en 4 millones hace mucho tiempo no van a subir bueno uno puede decir bueno está bien mantener eso sin mayor crecimiento les permite sostener pero para los países como los de América Latina con una dinámica demográfica en algunos casos tan fuerte no tanto el caso argentino Brasil ahora pero sí países como Perú países como Colombia en general Centroamérica en esas zonas calientes donde la tasa demográfica por no sé por qué razones se va tanto para arriba ¿verdad? y es necesario hacer un gran esfuerzo para tener más recursos ¿y dónde van a salir esos recursos? ¿qué pueden hacer los gobiernos ¿verdad? progresistas por más de que hagan un culto de respeto a la naturaleza ¿verdad? pero tienen que aprovechar esos recursos naturales ahora eso sí hay maneras y maneras se puede hacer por ejemplo una explotación de petróleo como hace la Chevron como hizo la Chevron en la Amazonía ecuatoriana siendo un desastre o como la hizo la Exxon en el Golfo del Río Níger que es un desastre gigantesco o se puede hacer la cosa de una manera más prolija pero de todas maneras siendo conscientes de que siempre la acción del hombre ¿no es cierto? deja una huella en la naturaleza y esto no desde ahora sino desde el momento en que se inventó la agricultura si ustedes creen hace más de 5.000 años por lo tanto digamos hay que pensar en un modelo de desarrollo diferente un modelo de desarrollo que no solamente sea inclusivo socialmente que sea inclusive capaz de elevar las condiciones espirituales de vida de nuestra población mejorar esa calidad cultural no solamente por la vía de la educación formal sino mediante medios de comunicación y otras agencias de socialización pero que no puede dejar de aprovechar los recursos naturales ¿qué puede hacer Evo Morales por ejemplo con el litio? el litio es el gran mineral del siglo XXI la gran fuente energética del siglo XXI el litio va a ser en la segunda mitad de este siglo lo que el petróleo fue para Arabia Saudita en el siglo XX ¿qué le vamos a decir a Evo Morales? que no explote el litio que lo deje en la tierra que no haga nada con eso parece que es una irresponsabilidad total lo que se le puede pedir y que él lo está haciendo es preservar el control de ese recurso natural impedir que los salares ingresen las compañías extranjeras cosa que está haciendo ¿verdad? el litio lo extrae la compañía estatal boliviana lo saca del salar y fuera del salar operan las empresas que a partir de ahí producen el proceso de fabricación de las baterías de litio pero no se le puede decir a un país que está luchando contra 500 años de atraso y de pobreza y de exclusión que se siente sobre los recursos naturales y no los aprovecha entonces creo que la discusión sobre el patrón de desarrollo es muy importante hay que darla ¿no es cierto? porque se han cometido excesos muy grandes por ejemplo la Argentina ha avanzado un proceso espantoso de sojización y de destrucción del bosque nativo bueno esto no era fatal fue producto digamos de una errónea política claro impulsada por la necesidad de tener saldos exportables entonces hay que poner en la balanza toda la complejidad que tiene el proceso y darnos cuenta de que a veces bueno lo óptimo es imposible de alcanzar o lo mejor es imposible de alcanzar y que a veces hay que hacer algunos compromisos ¿verdad? y por lo tanto pensar en modelos de desarrollo ¿verdad? o modelos de crecimiento económico que sean respetuosos de la naturaleza pero que al mismo tiempo permita que la sociedad a partir de los bienes de la naturaleza pueda garantizar sus condiciones de vida de lo contrario estaríamos ante problemas realmente muy muy serios bueno a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre algo que ya hablaste que es un poco la legitimidad popular comentaste que en el caso de Venezuela por ejemplo se resistió a los golpes de Estado sobre todo a partir de que el chavismo todavía conserva las calles entonces te quería preguntar ¿cómo crees o por qué crees que el chavismo logra llevar su resistencia a las calles y mantenerlo en las calles y cómo pensás que acá en Argentina deberíamos deberíamos resistir la calle justamente o tomar esa resistencia sobre todo sabiendo que los poderes institucionales del Estado hoy son neoliberales bueno creo que el caso del chavismo es muy interesante por eso yo siempre hago la comparación tal vez alguno la haya leído en algunas de las notas mías en el Facebook o en el blog de que Dilma Rousseff acosada por la derecha ¿verdad? cuando abre las ventanas del Palacio del Planalto a ver quién estaba afuera apoyándola no se encontró con nadie ¿verdad? y por lo tanto quedó solita indefensa a merced de los lobos del mercado y Maduro ¿no es cierto? con problemas económicos más graves todavía que los de Venezuela sin embargo cuando abre las puertas del balcón del Palacio de Miraflores se encuentra con un millón de personas que no es que van una vez van permanentemente y yo creo que ese es el punto de la enorme legitimidad popular que le ha legado Chávez y el chavismo al gobierno de Maduro me parece que en ese sentido digamos esa capacidad de controlar que haya disuadido a la derecha que ha fanfarroneado con decir vamos a tomar Venezuela vamos a ir al Palacio de Miraflores y no van a ninguna parte porque en cuanto quieren ir se encuentran con una muralla humana de gente que no está dispuesta a dejarlo pasar y más allá inclusive de las debilidades organizativas que puede tener el PSV o lo que sea pero la realidad es que indudablemente ese gobierno cuenta con ese aval con ese apoyo muy importante en la Argentina digamos ha habido algo de eso ¿verdad? pero me parece a mí que lo que lo que falló fue fundamentalmente el papel de las organizaciones que tendrían que haber logrado esa movilización y esa toma de las calles yo creo que el Frente para la Victoria cayó demasiado en la cosa electoralista ¿verdad? y abandonó la idea de que lo que garantiza la viabilidad de un gobierno no son los triunfos electorales un gobierno es viable cuando tienen la gente en la calle sosteniéndolo Allende duró tres años no porque ganó la elección del 70 duró tres años a pesar de la ofensiva del imperialismo porque había un proceso de movilización permanente constante de la gente que estaba en la calle sosteniendo el gobierno ¿verdad? entonces yo creo que en el caso del Frente para la Victoria se cayó un poco en la cosa electoral pensando en los cronogramas electorales en los armados de lista todo lo demás y eso es importante pero no es decisivo yo no digo que eso no haya que hacerlo lo que digo es que con eso no basta y esto digamos una observación que inclusive cuando uno mira la historia de la filosofía política la teoría política Maquiavelo lo señaló pero tantas veces ¿no es cierto? hablando de la importancia del equilibrio él decía en la historia sobre la República Romana entre el Senado como reducto oligárquico y la calle los tribunos de la plebe ¿no es cierto? como el contrapeso necesario para que la República fuese una República virtuosa bueno y eso acá en la Argentina realmente no se no se logró en el caso del Frente por esa desviación de carácter electoralista en el caso de la Cámpora porque se pensó erróneamente que la inserción en las alturas de los aparatos estatales garantizaba que la gente saliera y la gente no sale por ese lado la gente sale cuando el que te invita a salir está ahí abajo que está en una oficina con celular aire acondicionado alfombre todo lo demás una especie de falta bueno son gente muy joven ¿verdad? y estaban haciendo su aprendizaje y pensaron que desde arriba se podía hacer esa movilización y eso la historia demuestra una y cien veces que o la sé desde abajo o no hay movilización y unidos organizados era un oxímoron porque ni se unieron ni se organizaron ¿verdad? y entonces bueno cuando uno toma todo eso explica el 36% de Scioli ¿qué pasó después? pero esto es lo interesante lo que me hace ser optimista lo que pasó después es que la gente pasó por encima de la dirigencia la dirigencia se quedó sin consignas ¿verdad? no hubo consignas después de la derrota la primera vuelta hubo un silencio mortal no había consignas ¿para dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿cómo nos organizamos? ¿cómo contraatacamos? ¿cómo defendemos? ¿cómo defendemos estos 3% y pasamos? no hubo nada y la gente con su instinto de conservación salió a la calle salió a militar como no lo había hecho nunca 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 en estos 12 años ¿verdad? y logró un éxito espectacular le agregó 12 puntos nada menos a un candidato que convenzamos no era demasiado erotizante ni demasiado atractivo que digamos ¿verdad? pero había que salir a bancarlo había que salir a bancarlo no había otro y la gente salió y eso es lo que me hace a mí tener un cauteloso optimismo para el futuro ¿verdad? que la gente en el fondo bueno cuando vio esta falencia ¿no es cierto? de la conducción que no no atinaba a dar directivas precisas para ir avanzando y para revertir ese resultado la gente salió a la calle y yo creo que casi estuvo a punto de lograr un milagro si la elección se demoraba dos semanas más se ganaba se ganaba en dos semanas se ganaba la elección porque ese impulso era impresionante pero bueno no fue así entonces digo yo la movilización es muy importante y la organización de la movilización es muy importante ¿verdad? y creo que hay que desterrar algunos vicios que tuvieron las organizaciones ¿verdad? yo creo que las organizaciones tienen que tener ayer estaba yo hablando con unos vecinos de Quilmes ¿no es cierto? muy preocupados se perdió Quilmes se perdió Quilmes a mano de un cocinero de Maximiliano que cuando hablaron del pozo de Quilmes en serio la historia real no sabía si era un bache en la calle se perdió ahí como se perdió Lanús Lanús y Avellaneda son las dos cunas donde nace el peronismo no se puede perder Lanús y se perdió Lanús ¿verdad? entonces yo creo que ahí el tema de la organización es un tema fundamental y yo creo que pensando para adelante tenemos que garantizar organizaciones en las cuales haya una genuina discusión de base y en la cual por favor erradicamos para siempre el dedo del líder por favor erradiquemos para siempre con todo el respeto que tengo por Cristina de lejos la política más brillante que hay en Argentina pero si falló el dedo de Perón si falló el dedo de Chávez si falló el dedo de Evo falló el dedo de Cristina basta con el dedo basta con el dedo basta con esa idea de que desde la Casa Rosada o desde Olivo me armo la lista desde Jujuy hasta Tierra del Fuego con gente que después no es votada por la propia base ¿verdad? y eso no solo le pasó a Cristina le pasó a Perón en el 61 en las elecciones de Mendoza en donde el bandorismo había una elección había que elegir quién iba a ser candidato a gobernador por el partido peronista Perón estaba en España y dice me gusta este tengo que buscar ahora los nombres porque eso fue hace tanto tiempo imagínense en el 61 no me acuerdo los nombres pero uno era el favorito de Perón le dicen desde acá mire general que a ese no lo tragamos no lo queremos no nos representa no nos gusta está este otro y el viejo se empeñó y dijo no, no yo quiero ese ¿verdad? y la manda nada menos que a Isabelita a Mendoza a hacer la campaña para votar a ese el otro era el que apoyaba a Bandor sabemos que Bandor era lo que era ¿verdad? pero en este caso Bandor estaba en el país Perón estaba en España por lo tanto estaba más enchufado en la realidad local de lo que podía estar un exiliado en un país como España llega el momento de las elecciones van divididos Perón enojadísimo el candidato del bandorismo o del neoperonismo arrasa y derrota pero de una manera apabullante al candidato de Perón ¿qué demuestra esto? demuestra que los dedos de los líderes nunca son infalibles y que hay que desconfiarlo y hay que tener la grandeza y la solidaridad con el líder de decirle perdone señor o perdone señora está equivocado y por ese camino vamos mal ¿verdad? le pasó a Chávez Chávez se empecinó ¿no es cierto? en una elección de gobernación en el estado de Miranda que es uno de los dos estados más importantes de Venezuela llevar como candidato a Diosdado Cabello la gente el PSV allá le dice comandante no va Diosdado porque la gente no lo quiere a Diosdado porque la campaña de satanización de Diosdado surtió a efecto como entre nosotros surtió la campaña contra Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires ¿verdad? la misma historia Chávez se empecinó dijo no, no yo quiero a Diosdado en Miranda muy bien ¿y qué va a hacer entonces? voy a hacer la campaña con él me voy a Miranda me instalo en Miranda y hago la campaña con él resultado ganó Capriles con votos chavistas entonces hay que tener mucho cuidado cuando se piensa en la futura organización garantizar que ese democratismo de base sea respetado y que la voz del pueblo como decían los viejos romanos Vox Populi Vox Dei la voz del pueblo es la voz de Dios por más que el líder sea un líder una gran lideresa en el caso de Cristina pero bueno pero los otros tienen un ingrediente que el líder alejado con escaso contacto con la población porque a ver ¿qué presidente puede salir de repente a la calle y ponerse a la con los vecinos? muy pocos y en condiciones muy difíciles porque vienen la guardia de seguridad les aleja a todos digo los presidentes hay que tener en cuenta gente que está casi por definición alejada de su pueblo les cuesta mucho conectarse hablar con la gente común ¿verdad? porque están los tipos de seguridad que tienen además una responsabilidad muy grande dice si vaya y hable con la gente y si te lo matan y si lo matan que lo pueden matar o haya una agresión entonces ahí fundamental asegurar una estructura organizativa que le permita al liderazgo recibir realmente lo que está pasando abajo ¿no es cierto? y las demandas de abajo y las críticas de abajo y de esa manera se pueden causar creo que razonablemente viene el proceso bueno podríamos ya ir abriendo la pregunta yo prendería la luz sí yo prendería la luz ahí atrás suyo están ahí va así nos vemos un poco porque si no ya estaba muy oscuro el salón ¿cómo querés que hagamos? ¿querés que hagamos de a una? ¿querés que hagamos de a... juntamos ping pong rápido ¿no? ping pong con voz alta y clara ¿quién quiere comenzar con la primera? sí primero voy a levantar al señor sí yo creo que una parte lo contestó que está tirando nosotros quizá ahora pero no es también el partido ¿no? de vosotros aparte aparte de que no lo vinimos a lo que comenzó la noche porque si el mal tiene un proceso pero si no llegan al palacio publicitario ¿querés el micrófono? sí no hace falta una pregunta hola ¿no cree usted que tiene un gran aparato como una vez dijeron el fin de las ideologías Fukuyama ahora dicen el fin del proceso porque yo creo que el parte Macri ganó porque tiene los grandes medios y los sigue teniendo dándole cobertura mediática tal así que las macanas no salen en los diarios si no es en si no es en página o lo dice Víctor Hugo o lo dice Navarro o lo dice El Gato no nos enteramos bueno mira yo tenés buena pregunta ¿verdad? como todas las que hicieron acá los compañeros pero te digo lo siguiente nosotros García Linera hace poco dio una conferencia acá ¿verdad? un tipo uno de los más lúcidos intelectuales no solamente latinoamericanos a nivel mundial el Álvaro es un lujo un lujo un intelectual pero así impresionante y él dijo en Santiago del Estero que se le dio un doctorado honoris causa tuve la suerte de estar allá invitado de hacer el elogio académico del candidato él dijo nosotros no podemos quejarnos de que la derecha haga su juego la derecha tiene que hacer su juego el problema somos nosotros no que Macri tenga cobertura mediática eso ya lo sabemos Macri está blindado Macri tiene el tema de los Panama Papers con ese Panama Papers se cayó Cameron en Inglaterra David Cameron se fue al demonio por los Panama Papers y acá no pasa nada después de eso salieron las cosas de las Bahamas que es lo mismo o peor no pasa nada pero nosotros tenemos que no podemos esperar que la oligarquía mediática vaya a darnos una mano a nosotros ellos van a cubrir van a mentir van a manipular van a difamar y hacer todo lo necesario para evitar ¿no es cierto? que ese gobierno pueda sufrir un tropiezo el problema es que a ver ¿cuál fue nuestra política comunicacional? preguntémonos eso que fue uno de los grandes problemas le dimos los medios a estos delincuentes de Garfunkel y el otro Spolski y compañía bueno pero eso entonces no le podemos echar la culpa a la derecha ahí el error fue nuestro ¿verdad? adoptamos un enfoque digamos comunicacional por ejemplo en la televisión pública bueno tenémelo porque no un enfoque comunicacional en la televisión pública que pretendía ser un anticlarín ¿verdad? teníamos que hacer otra cosa teníamos que hacer otra cosa ¿por qué? porque al cabo de seis meses de todos los días comenzar 678 hablando de Manieto la gente ya cambiaba me consta yo he visto que en la lista de Hueso Colorado que se sentaban a ver el programa y cuando escuchaban cinco minutos de Camionito decía Atilio ya no me lo banco más no me lo banco más no quiero saber más nada ya está ya está lo de Manieto después de seis meses duró seis años ¿te das cuenta? o sea a Clarín no se lo combate con el anticlarín se lo combate de otra manera y esa manera esa manera es algo que todavía tenemos que inventar y no hemos inventado pero no le podemos echar la culpa a la derecha de que ella haga su juego el problema nosotros tenemos que hacer el nuestro otra pregunta sí ahora está ella le pongo ya está ahí también no le pasamos sí yo quería preguntarle a ver qué opina usted dijo que hay que nacionalizar el comercio exterior la reforma tributaria ¿no es cierto? pero con una experiencia tan fallida como la ley de medios que no se la permitió ¿no es cierto? y los grandes grupos económicos que nosotros tenemos en el país ¿usted cree que se podría hacer esa reforma? Sí, claro se podía hacer mirá se podía haber hecho claramente se podía haber hecho claro que te digo un poco asumiendo de que cada vez que quieras hacer una reforma o un cambio tenés que prepararte para tener un conflicto y gente que va a venir en contra para lo cual tenés que tener una adecuada estrategia y táctica de lucha por ejemplo tomá la 125 la 125 fracasó porque hubo un error garrafal fundamental elemental en la base que fue vamos a aplicarle el mismo impuesto al chacarero que está acá fuera de Rosario que agró Bocopatel que tiene 280.000 hectáreas bueno pero esto yo no lo podía creer te aseguro porque era un rasgo digamos de un error de tal magnitud que era difícil de decir ¿cómo lo pensaron esto? ¿cómo lo pensaron políticamente? acá hubo un econometrista que le dijeron mira necesitamos recaudar tantos miles de millones de pesos y el tipo como buen econometrista dijo bueno le explicamos tal y no hubo una mirada política no hubo una mirada política porque vos podés hacer una estrategia de reforma tributaria en este país ¿verdad? por ejemplo con aproximaciones sucesivas construyendo alianzas a favor de eso vos por ejemplo podés construir una gran alianza social diciendo bueno señor se acabó el impuesto a las ganancias para los asalariados es una injusticia pero para hacer eso necesitamos grabar a los impuestos de las grandes empresas que lo pagan y acabar con la renta financiera y para eso necesitamos organizar una gran coalición por la reforma tributaria en la Argentina pero vos para hacer eso primero tenés que decirle a los que van a estar a tu lado te garantizo de que te saco ganancias ¿te das cuenta? y una vez que lográs eso tenés una coalición que te permite avanzar objetivos cada vez mayores esto no se puede hacer así con un decretazo tenés que hacerlo en una con una estrategia de lucha y de construcción de poder popular desde abajo lo mismo la nacionalización del comercio exterior si todo el mundo estaba a favor de quitarle el dinero a esa gente digamos además lo que significa para el país de que los grandes ingresos que tuvo la Argentina lo manejaban ellos a voluntad si querían vendían dólares si no querían no los vendían apretaban al gobierno amenazaban con corridas cambiarias pero viejo nacionalización decretazo y llamás a la gente a la calle a defender eso y la tenés que llamar a la calle pero además llamada no para escuchar un discurso sino como contrapartida decirle mire con la nacionalización usted que está ahorrando 100 dolaritos 200 dolaritos al mes ahora lo va a tener antes no se lo podíamos dar ahora se lo vamos a dar pero ayúdeme ¿te das cuenta? ya se podía hacer yo creo que desgraciadamente ahí a veces faltó un poco de audacia yo creo que yo le tengo particular tirria a los consejeros de los príncipes ¿no? de vuelta leyendo a Maquiavelo él dice que lo mejor que puede hacer el príncipe es huir ¿no es cierto? de los consejos de los asesores y entre paréntesis yo creo que Evita no leyó al Maquiavelo pero dice algo lo mismo en su libro mi mensaje dice exactamente lo mismo ¿verdad? asesores que tienden a ser gente que procura que el líder o la líder tenga un momento tranquilo y eso es absurdo en política no hay momentos tranquilos son todos momentos de conflicto de lucha la cosa agónica es lo fundamental el que no quiere meterse en problemas que se quede en su casa yo tuve de fachatez de decirle eso a Lula poco después que inició su mandato ¿no es cierto? cuando veía yo de que esto tenía algunos problemas muy serios excesiva confianza en los asesores económicos ¿verdad? etcétera y él la respuesta fue de él que bueno pero que claro esto era muy fácil pero imagínate el lío que se va a armar en Brasil yo le dije bueno presidente pero si no quiere que ese armelío se quede en su casa ¿para qué quiere ser presidente? en el país más injusto del mundo como era Brasil ¿no es cierto? el que no quiere tener problemas y no se presenta el candidato a presidente si te presentas para presidente es para fajarte con problemas duros serios graves y si no no te presentes entonces digo nadie me puede decir a mí y esto es muy difícil quedese en su casa que venga otro el que tenga ganas enfrentarse a problemas difíciles primero una cosa nomás que un poco discrepo con usted con el tema de los medios yo creo que los medios tuvieron mucha influencia y que el tema de la ley de medios fue según dijo Mariotto fue la batalla de Pavón porque teníamos todo para ganarla y quizás no sé si habrá sido por Sanatella o por quien sea no se pudo ganar había una propuesta de crear hasta 200 nuevos medios y no se hizo yo creo que ahí fue un error y no coincido con usted yo creo que los medios gravitaron mucho pero la pregunta yo creo que gravitaron mucho yo creo que gravitaron muchísimo y que hicieron ganar la elección pero la pregunta es otra la pregunta va a la interna bonaerense al deserotizante Rocioli y su su inacción ante la operación que hizo la nata con una sola T que entró 6 veces para entrevistar a sus casi homónimos y que crearon una interna sangrienta en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires que nos hizo perder la elección porque perdió que Heidi ganara con esa con esa terrible diferencia que pierda Aníbal o sea esa interna bonaerense fue la que nos hizo perder la elección esa es la pregunta si usted piensa igual si son dos preguntas un comentario una pregunta pero está muy bien no no además me parece importante debatir y debatir francamente entre nosotros nadie tiene la verdad digo yo digo mis interpretaciones y puedo estar equivocado defiendo pero escucho y creo que a veces realmente aprendo mucho muy a menudo aprendo mucho de los comentarios críticos mira la ley de medios primero fue el mejor esfuerzo que se hizo en toda América Latina para democratizar el sistema de medios de lejos chapó a la ley de medios ¿verdad? ahora había un senador del frente para la victoria era el de Río Negro no sé no me acuerdo ahora el nombre ¿quién? no el otro el otro no 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 de la torre era ¿cómo se llamaba? uno bueno senador de los que estaba y me decía Atilio estamos con un problema con la ley de medios me dijo ¿por qué? ¿quién? no bueno ya me voy a acordar el Alzheimer es implacable así que no sé este el alemán sí ¿qué me dice? él dice ¿sabes cuántos abogados tenemos trabajando en el Senado para defender la ley de medios? tenemos cinco ¿sabes cuántos abogados tiene Clarín en este momento para operar sobre la ley de medios? más de 300 entonces le digo bueno pero ¿y por qué no hablas? dice bueno he hablado pero dicen que no que la jurisdicción que el ASCA que esto que el otro pero resulta que los dictámenes no aparecen vienen los amparos y tenemos cinco tipos nomás abogados además abogados que no tienen experiencia muy grande en este tema los otros son unos buitres que han venido haciendo toda clase de tropelías durante toda su vida los nuestros son buenos abogados gente honesta ¿verdad? entonces hubo ese problema y el otro problema fue que no hubo una movilización adecuada más que en algunos momentos puntuales para defender la ley de medios ahí no se nos logró no se logró transmitir la importancia decisiva de la ley de medios para el futuro de la democracia argentina porque todos sabemos de que si vos no tenés un sistema mediático democrático no hay democracia que valga no hay democracia política si no hay democracia mediática digo porque la ciudadana o el ciudadano está privado del derecho a la información por lo tanto el orden político democrático se cae por su propio peso cuando no tenés el tema es así bueno dicho esto y por eso de acuerdo que es todo un tema lo de la provincia de Buenos Aires mira lo de la provincia de Buenos Aires todas las encuestas lo de la nata bueno ya sabemos lo que es el personaje siniestro que es la nata a ver qué fue lo que pasa bueno pero Scioli nunca toma medidas Scioli Scioli te acordás vos las bromas que le hizo la revista Barcelona que muy buena en vísperas de las elecciones sale Scioli diciendo bueno no es momento de definiciones lo ponen a él bueno Scioli era eso preguntate la gran pregunta bueno porque era lo único que había bueno yo digo yo tuve una reunión no sé no vuelvo a contar toda la anécdota pero lo mínimo la cuento ¿sí? bueno cuando gana Massa en octubre del 2013 pocas semanas después tengo una reunión con la plana mayor de la cámpora para me piden una casi me caigo desmayado porque siempre me habían ignorado pero bueno como algunos de ellos fueron exalumnos míos tuvieron una especie de compasión vamos a hablar con Atilio y me dicen ¿cómo ven la cosa? le digo mira yo creo que esto es una desgracia pero hay un clima político continental y económico muy complicado y lo que yo recomiendo como primera medida precautoria dejar de pegarle a Scioli sorpresa generalizada me dicen ¿dejar de pegarle a Scioli? ¿vos estás loco? es que yo no veo otro no veo otro que mida como para subirlo al ring a pelear por esto no me gusta pero bueno no veo otro entonces me responden así tenemos 10 candidatos me dicen bueno 10 candidatos bueno yo dije mira yo me paso como un enfermo escuchando todos los programas en la mañana veo todos los programas a la noche político leo todos los diarios me meto en el chismerío y ¿cuáles son los 10? le digo dame 3 por lo menos bueno tenemos a Martín me dicen ¿cuál Martín? Insauralde bueno después apareció la Jessica Sirio y se lo fumó así en pipa ¿no es cierto? Insauralde ¿y el otro quién es? bueno el amigo de Guado que está en Mercedes como vice intendente de Mercedes no sé qué y el tercero era un chico también de la Cámpora que estaba en Santa Cruz en un pequeño pueblo yo digo pero ustedes me están tomando el pelo a mí ¿ustedes creen que se fabrica un candidato presidencial en un año un año y medio a partir de estar de vice jefe comunal de Mercedes o de un pueblo perdido en Santa Cruz o mismo un tipo tan volátil e inasible una anguila como Martín Insauralde sí, por supuesto dice Scioli jamás será el candidato de este proyecto y le siguieron pegando y Cristina le pedía a Randazzo que le pegara porque es la verdad vamos a hablarnos la verdad estimulaba dale, dale nomás porque total es un inútil es esto es lo otro y el tipo aguantaba 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 hasta que dos meses antes de las elecciones se dieron cuenta que no tenían nada que no tenían nada que era el único candidato te guste o no te guste es lo único que hay y ahí salieron pero mi amigo Horacio González sale y voy a ¿cómo fue que dijo Horacio? voto desgarrado yo le decía a Horacio pero ni lo digas ¿para qué decir eso? si ya se sabe que te estás desgarrando pero encima lo decís no lo digas voto ya está bueno el candidato de la continuación etcétera entonces evidentemente no era un buen candidato pero no había otro y acá hay dos problemas que quiero plantear primero en contra la creencia común extendida que dice que se puede inventar un candidato de la nada bueno ojo los líderes no se los fabrica los líderes nacen y están o no están punto no teníamos otro no había otro no había otro y eso me parece que es fundamental bueno habrá que ver qué pasa ahora pero no había otro ¿no es cierto? y no se le puede decir bueno Cristina no fabricó otro ¿con qué lo fabricás? Evo ¿con qué fabrica? Evo el único que tiene ahora es David Choquehuanca por ejemplo no tiene otro no es un buen candidato pero no tiene otro Correa lo tiene a Moreno a Lenin Moreno después ¿cómo? no corre porque es blanco como vos y no corre como yo no nada ahora después de 500 años de dominación blanca ahora vienen 500 años de gobierno aymaras o quechua o sea que Álvaro no corre sería un presidente extraordinario pero no tiene chance entonces digo bueno pasó eso con Scioli ¿verdad? y un error elemental de estrategia pegarle pegarle hasta el momento en que cuando llega al ring está medio no cago el tipo eso fue una falla de cálculo y la interna yo creo que en la provincia de Buenos Aires había una posibilidad ¿no es cierto? primero de evitar una interna ¿por qué? porque bastaba con leer las encuestas para que vieras que aparecía siempre en primer lugar como el personaje más con mayor nivel de rechazo en la provincia que era Aníbal Fernández injusto yo he hablado con gente que incluso no son kirchneristas les pregunté decime ¿qué hay de esto? me dice mira no hay nada pero la operación mediática fue tan bien hecha que al tipo lo escracharon iba a ser difícil que se levante ¿verdad? bueno se insistió entonces en un personaje que era el más rechazado en la muestra sobre la provincia de Buenos Aires y más encima se incurrió en algo que nunca tenés que hacer en política que es subestimar a tu adversario decir que Heidi necesita un GPS y todo lo demás y resulta que ella con el GPS y con el Heidi te saca 6 puntos y medio en la provincia donde nace el peronismo y en la única provincia en donde jamás fue derrotado el peronismo siendo gobierno solamente cuando se elige Alfonsín pero ahí no había gobierno peronista se pierde la provincia de Buenos Aires después nunca más se perdió y se perdió ahora ¿verdad? entonces había otros candidatos yo creo que podía haber habido otros candidatos que podía haber habido otros candidatos que pudieran haber luchado con más fuerza en contra de la Vidal pero bueno se eligió un candidato que no era el adecuado y si querés para sumar temas de interna a mí me cae pésimo José Manuel de la Sota pero por más que me caiga pésimo de la Sota yo no le puedo retener los fondos para la provincia de Córdoba porque me pongo todos los cordobeses en contra hicieron esa política esa confusión entre un líder de la provincia y los ciudadanos de la provincia como terminó Macri 72% de voto en la provincia de Córdoba entonces sumás que a Scioli primero le pegaron y que después no le hicieron campaña como tenían que hacerle que el otro votaba desgarrado que la Cámpora no le dio bola porque no era de ellos que el Frente tampoco el tipo sale solo a hacer campaña sale solo a hacer campaña y después con una muestra de desunión fenomenal la última semana dos actos en Buenos Aires uno los diputados del Frente para la Victoria en el Luna Park el miércoles el jueves el acto de Scioli en el Luna Park sin que vayan a los candidatos a diputados del Frente ¿qué imagen das ante la sociedad? la imagen de que esto es una bolsa de gatos si no pueden hacer un acto juntos en el Luna Park en la última semana de campaña y que el miércoles va Axel Colmariano y todo lo demás y el jueves va Scioli ¿cómo votar a estos tipos? estos tipos no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en ir a un acto juntos de cierre de campaña ¿cómo los voy a votar? ¿te das cuenta? vuelvo a repetir son errores por eso yo digo no es que ganó Macri perdimos nosotros por errores propios errores innecesarios más preguntas bueno Antilio antes que nada un gusto escucharte creo que la juventud y los movimientos de juventud latinoamericana tenemos un respeto y una admiración nada siguiendo un poco la línea de esto también quería preguntarte qué errores o qué responsabilidades digamos tenemos todos nosotros como ciudadanos y también el campo popular el campo popular que me parece que hay mucho más allá que el kirchnerismo y creo que como ciudadanos también nos debemos una reflexión y un debate interno muy importante porque hoy todos en día nos reímos de esta cuestión de la tibieza de Scioli pero creo que de esto también somos responsables nosotros y nada preguntarte eso y también pensar esta cuestión de cómo en el último proceso también no pudimos aprovechar la oportunidad de quedarnos solamente en pensar la política y no pensarnos dentro de la política bien mira hay ciertamente una responsabilidad nuestra también verdad no podemos achacarle todo a los líderes o a las organizaciones creo que eso es real pero hay cuotas y cuotas de responsabilidad en toda esta cosa yo creo que la juventud si hay algo que pasó una de las buenas cosas que produjo el kirchnerismo fue una repolitización de la juventud esto es un fenómeno muy importante para mí muy importante verdad el bicentenario y la muerte de Néstor originaron digamos un cambio muy significativo en la juventud argentina y eso también me hace ser a mí muy optimista pero bueno pero las estructuras son las estructuras verdad yo creo que nosotros tenemos que desarrollar más una conciencia crítica verdad ser menos menos crédulos de los mensajes que nos llegan a través de los medios tener una capacidad de reacción tener protagonismo estamos dando una gran batalla mediática fundamental quisiera hacerle por ejemplo una pregunta en relación a esto que vos me decís ¿cuántos de ustedes acá ahora están tuiteando que estamos teniendo esta reunión? vamos a tuitear viejo ¿vos? muy bien esto es fundamental o sea nosotros tenemos que convertirnos en emisores de noticias no podemos seguir siendo receptores tenemos que ser capaces por eso estoy sacando una foto yo después lo voy a hacer tuitear es decir se reunieron 80, 100, 150 personas para discutir seriamente y eso es noticia si nosotros la hacemos no va a venir nunca acá como se llama el diario La Capital o Clarín o Nación a cubrir esto tenemos una responsabilidad de utilizar estos redes nosotros ya sé sí, sí por eso lo mismo ¿verdad? entonces y compró el litoral el otro día fui a Santa Fe también acá nomás compraron está todo comprado compraron las librerías compraron Cúspide compraron Ross ¿cuál? por eso se van a quedar con todo entonces nosotros tenemos que reaccionar y yo creo que una forma de reacción es salir discutir conversar dialogar politizar la cosa pero con argumentos sin caer en la cosa catártica acá yo no vengo para hacer una catarsis sino para plantear problemas ver cómo salimos y convertirnos nosotros en emisores en emisores de noticias una manera de movilizar a la gente demostrando lo que estamos haciendo y tenemos redes sociales que son muy poderosas que se pueden utilizar muy bien y que no tenemos límite para eso es nuestra imaginación hagámoslo ¿no es cierto? y además hagamos algo que es muy importante aprendamos a plantarnos ante los líderes y a exigirlos y a exigirlos y a decirles ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos y no aceptamos digamos imposiciones unilaterales ¿no es cierto? sino que queremos discutir y usted tiene que cumplir lo que lo que lo que nosotros decidimos ¿verdad? me parece que tenemos que tener esa irreverencia en relación a los líderes digo si hasta lo recomienda Francisco ya te doy cuando dice hagan lío bueno hagan lío en las estructuras no se queden así apichonados porque el capanga del barrio dijo tal cosa y que me importa a ver cómo está cuál es el fundamento de eso cuál es la razón dónde está la lógica de esa conducta digo tener la capacidad de cuestionar cuestionar permanentemente para poder avanzar y si no condenarnos a seguir como hasta ahora y sufrir las consecuencias de eso pero yo tengo mucha esperanza en ese proceso de repolitización que se dio en la Argentina que no se dio en otros países se dio mucho acá y que fue yo creo uno de los grandes legados del kirchnerismo uno de los grandes legados del kirchnerismo vos tenés una pregunta podés con voz de varítono con fuerza dale me quedé pensando cuando hablaste de desarrollo y lo asociente al desarrollo demográfico qué forma de Estado qué forma económica tendríamos que pensar como la Nación y Latinoamérica me quedé pensando en eso porque también lo tendríamos posicionar en un panorama mundial donde somos 7000 millones todos somos pocos somos 43 millones polines son 10 pero en el mundo no somos 10 y somos 43 cómo pensar una política un buen vivir que los pueblos originales ya empezaron a hacer con el dato que se firmó en Ecuador cómo pensar la biometra de un buen vivir nuestras naciones en ese sentido una justicia ecológica una justicia social asociada a eso a eso en un panorama mundial y también me sobró mucho tu justificación de que esto cómo no explotar el líquido en Bolivia o sea esa respuesta que vos viste yo no puse adentro porque así le seguiríamos sentos funcionales al capitalismo neoliberal mundial entonces nos queremos correr un poco de eso pero yo te doy la energía o vas a detener de mí de esta manera creando nuevos intereses asociados a esa nueva energía entonces cómo pensamos eso bien mira no sé si tengo la respuesta pero yo te haría para seguir pensando en voz alta mira el tema vos si somos 7.200 millones es absolutamente cierto que el capitalismo es un sistema inviable está ahora ya absolutamente comprobado ¿verdad? hay un solo dato de los muchos que podemos dar si los 7.200 millones llegaran a tener la posibilidad o la ocurrencia o como diría Pragall te hicieron creer que que ustedes pueden vivir según el patrón de vida norteamericano en menos de 10 años nos queda un árbol en pie en el planeta tierra o sea el capitalismo es inviable para que sea viable necesitas tener una gran parte de la población mundial por lo menos la mitad y tal vez más aplastada viviendo mal y un sector muy grande de esa parte viviendo en condiciones de indigencia te pongo un solo dato consumo de papel per cápita en los Estados Unidos son 255 kilos al año cada americano joven viejo varón mujer niño etcétera consume 255 kilos de papel por año consumo de papel per cápita en la Argentina estamos más o menos unos 50 kilos es bastante en el promedio internacional consumo de papel per cápita en los países más atrasados de Asia meridional pensaba Bangladesh no es cierto Afganistán Asia el África subsahariana 5 kilos de papel per cápita per año por año esto que significa para esta gente que no puede consumir ese papel esto significa que los alimentos que comen son alimentos que no vienen envasados entonces vos estableces ahí una rápida correlación entre la diarrea infantil las enfermedades gastrointestinales la tasa de mortalidad infantil y la falta de higiene elemental no es cierto en el suministro de los alimentos por lo tanto el capitalismo para sobrevivir requiere lo que está haciendo ahora militarización de la escena internacional Estados Unidos teniendo prácticamente la mitad del gasto militar mundial aunque la prensa miente y dice que es apenas el 38% no es cierto no es cierto es casi la mitad ¿verdad? porque ahí no calculan otras cosas que son gasto militar y que la sacan del medio ¿verdad? entonces o lo mantenés vía la militarización ¿verdad? que es lo que está pasando ahora o cambiás el sistema algunos autores por ejemplo que tampoco son revolucionarios así de hueso colorado y Manuel Wallerstein por ejemplo hace ya casi 10 años dijo el capitalismo le quedan no más de 30 años de vida y Soros John Soros dijo más o menos lo mismo que el sistema está agotado y que en este momento simplemente son los momentos finales de un proceso que puede durar 10, 15 años más pero el capitalismo ya no va más ¿verdad? no va más porque dice porque las variables el proceso de financiarización me dicen que Mercedes Marcoder Pong que estuvo acá hablando de esos temas muy importantes en el sindicato claro ha llegado a tal nivel a tal nivel de locura y de especulación que hace inviable una economía real entonces pero mientras pero mientras se produce ese cambio de sistema y mientras empezamos a desmontar pieza por pieza la maquinaria del capitalismo que es algo que se puede hacer después si querés hablo de cómo se hace eso vos no tenés más remedio que producir los bienes que tu sociedad necesita entonces si tenés litio y el litio resulta que se vende a muy buen precio y vos no tenés otra alternativa bueno vas a tener que vender el litio de lo contrario condenás a tu pueblo a vivir en medio de la inanición si yo estoy en contra de la sojización de la Argentina creo que hay que hacer una diversificación hay que pensar en una agricultura familiar agricultura pequeña hay muchas alternativas pero bueno eso es un cambio que no se produce de la noche a la mañana y entonces tenés que avanzar lentamente sorteando todos estos obstáculos es que bueno pero es que esto no es un tema de cómo lo pensemos nosotros porque es un tema de cómo se hace en la vida práctica real no hay un manual yo no tengo manual no tengo una receta para decirte cómo se hace esto lo que sí creo que hay algunas cosas importantes que hay que hacer tres primero fortalecer la organización de todo el campo popular es decir de todas las víctimas del sistema tenemos que ver la manera de cómo nos organizamos el capitalismo contemporáneo nos ha desorganizado de una manera fenomenal abajo arriba lo ha organizado como nunca antes en su historia si hay algo que caracteriza al capitalismo hoy es alto grado de organización en la cúpula enorme grado de desorganización en la base y esto no es casual fue una política sistemática dirigida persistente para fraccionar heterogeneizar al campo popular entonces primero hacer un gran esfuerzo organización por eso a mí me pone muy mal humor cuando leo de repente a mi amigo John Holloway que es amigo mío verdad o a Negri que no es mi amigo verdad diciendo diciendo que la organización es un tema del pasado como el tema del pasado vivimos en la época del capitalismo organizado como nunca antes a los sectores a las clases dominantes tenemos que organizarnos nosotros de qué forma saldrá de las realidades propias de cada pueblo no hay un formato único pero ese fue el error de la tercera internacional o la segunda internacional copiar el partido socialdemócrata alemán ¿no es cierto? la segunda internacional copiar el partido comunista al estilo stalinista en la tercera eso ya no va más ¿cómo son las formas de organización? bueno pensemos en el caso de Bolivia asumieron formas de organización precolombinas en un mundo que caracterizan como postmoderno fíjense que combinación tan rara ¿verdad? la famosa minga de las comunidades originarias que vienen de la época anterior a Colón y son los que están en la base de esto que algunos hablan de un experimento postmoderno etcétera entonces forma de organización múltiple lo importante es que sean reales y que tengan raíces en la base y que esas raíces transmitan hacia arriba las demandas y las aspiraciones segunda cuestión lo que Frey Beto ha llamado muy oportunamente un proceso de realfabetización política la realfabetización política de nuestros pueblos es fundamental son pueblos que han sido sistemáticamente embrutecidos ¿verdad? por los medios de comunicación por la propaganda de la burguesía en un retraso fenomenal pensá en que la tercera parte de los estados norteamericanos se ha prohibido las enseñanzas de la teoría de la evolución de Darwin y se ha dicho que lo que explica el origen de la especie humana está contenido en el capítulo de la génesis de la Biblia ¿verdad? a lo cual en donde se dice que ahí viene el origen y que descendemos de Adán y Eva y todas esas cosas son cuentitos digamos tradiciones importantes del pueblo judío de hace más de 5.000 años pero que no son la verdad científica además como dice el propio Beto ¿verdad? que es un tipo un gran sentido del humor y que creo que va a venir a Rosario en mayo del año que viene estoy en eso y tengo que confirmar la fecha pero viene a Rosario Santa Fe Frei Beto no se lo pierdan porque existen palabras mayores Beto como buen teólogo serio dice pero ¿cómo vamos a creer que Dios un ser omnipotente omnisciente necesitó 6 días para crear la tierra? es la demostración de que no es tal cosa si es un Dios tiene que crearla así como un mago saca de la galera la paloma pero ¿cómo va a demorarse 6 días Dios en hacer primero el cielo después la tierra después los mares después los peces es absurdo pero ese absurdo hoy en día ese absurdo hoy en día se enseña en las dos terceras partes de los estados en uno de los países más cultos del planeta entonces el tema de la realfabetización de la campaña de la batalla de ideas que dice Fidel es otro tema absolutamente fundamental y el tercer tema es que tenemos que mejorar de vuelta nuestras estrategias y tácticas de lucha yo ponía un par de ejemplos mis amigos digamos los metrodelegados ¿se acuerdan que hace dos años en Buenos Aires hacen una huelga en contra de Rodríguez Larreta y no encuentran mejor manera de castigar a Larreta que parar el surte la línea B durante 11 días una línea que cada día la utilizan casi un millón de personas en su enorme mayoría trabajadores ¿no es cierto? yo les decía yo pero ¿por qué en lugar de hacer esto que fastidia y perjudica a los trabajadores porque los hace viajar más caro los hace viajar peor pierden el presentismo llegan tarde y todo lo demás ¿por qué no hacen ustedes que son tan forzudos tan valientes tan guapos tan articulados se van a la casa de Rodríguez Larreta 500 de ustedes o de Macri y se paran así ¿no es cierto? sin hacer nada pero parados mirándolos fijamente amenazantemente ¿no es cierto? y no se mueven durante una semana y abrirlos molinantes que los tipos viajen gratis ¿eh? esto claro exacto de los peajes levantan los molinetes y chao y listo en cambio hicieron lo otro ¿por qué? porque en el fondo la teoría es que si se intensifica el sufrimiento de la clase obrera se produce la radicalización política y el ansia por la revolución es incontenible digo ese cuentito digamos ese cuentito no se lo cree ya pero absolutamente nadie porque además si eso fuera así digamos la India ¿no es cierto? un país en donde la mitad de las mujeres son analfabetas por ejemplo y viven en medio de una pobreza fenomenal habrían hecho la revolución en los dos siglos bueno este es el tema entonces organización conciencia y estrategias y tácticas adecuadas racionales de lucha política últimas dos ah ahí y el compañero tres últimas dale atilio quería preguntarle con respecto a los sindicatos la mirada que usted tiene en la actualidad ¿no es cierto? los docentes hoy estamos de paro la semana que viene vamos a un paro de 48 horas y me gustaría ver cuál es su mirada ¿no? uno recordando un poco al gringo tosco con ese mameluco y caminando en las calles y hoy sintiendo un poco de vergüenza si no bastante vergüenza de ellos los que nos deberían representar y acompañar a las masas populares no están entonces quisiera ver un poquitito su mirada yo creo que el sindicalismo argentino tiene algunos enclaves de honestidad ¿no es cierto? y de militancia genuina que yo respeto mucho pero que desgraciadamente el sector mayoritario hegemónico en el movimiento sindical está conformado por gente que son millonarios y de fortunas malavidas es decir corruptos que merecerían ¿verdad? que se le aplicase la ley islámica que significa la horca ¿no es cierto en este caso? ¿verdad? ¿o no? no importa lo vuelvo a decir ley islámica y la horca para los ladrones en los sindicatos porque claro por favor pero también digamos la ley islámica contempla cortarle la mano derecha después la izquierda digo algún castiguito hay que darle es decir no puede ser que tengamos nosotros dirigentes sindicales millonarios o multimillonarios con procesos de trabajo en donde la gente está hiper explotada y en donde los salarios reales sufren como ahora ¿te das cuenta? pero bueno desgraciadamente y esos tipos son los que han negociado con Macri paz social garantizaron la paz social que el bono aunque sea de 500 pesos lo van a aceptar es una vergüenza pero lo que tenemos que hacer es fortalecer y mejorar el otro sindicalismo alternativo que lo hay también hay gente luchadora en las provincias he visto muchos ¿verdad? pequeños sindicatos y tratar de fortalecer a esos sindicatos ¿verdad? que son fundamentales porque si los sindicatos no defienden a los trabajadores ¿quiénes lo van a defender? y tenemos que participar en esas luchas sindicales y movilizarnos y de vuelta exigir y denunciar claro que es muy difícil es un sistema mafioso ¿verdad? me decían hoy los compañeros de peaje han sufrido unos aprietes fenomenales cualquier sindicato sindicalista honesto sabe que es un trabajo muy peligroso es en la Argentina porque te viene una patota y te puede pasar cualquier cosa entonces pero me parece que es un papel fundamental el que tiene que jugar para defender en una condición como esta en donde no hay piedad no hay ninguna clase de concesión a los sectores trabajadores estos van digamos por un proyecto en donde la reducción salarial es el norte es la estrella polar que los guía en consonancia además con lo que está pasando en Europa mira Angela Merkel dijo hace poco que Europa para ser competitiva tiene que establecer un tope salarial de mil euros al mes mil euros al mes en Europa estás en la lona digamos bueno sin embargo ya dice si no no podemos competir con China y China nos va a tragar y China puede ser que se los trague pero la defensa de Europa no puede ser te das cuenta reducir el nivel salarial a pesar de que la destrucción sindical ha sido muy grande va a haber fuerza de resistencia fíjense lo que pasó en Francia la lucha que hicieron los franceses durante dos meses y bueno la aprobaron igual pero van a volver a la carga van a volver a la carga y la van a tener que sacar pero mientras tanto los tipos salieron a la calle y lucharon yo tengo un enorme respeto por esa clase de trabajadora francesa que lucha mete el cuerpo los estudiantes también de una manera como casi en ningún otro país europeo se hace las últimas dos preguntas ¿cuáles eran? Ahí está no bueno era más que todo agarrando esta última parte de la intervención con la parte de la organización o sea cómo enfrentamos este ajuste que nos está viniendo en la Argentina que digamos y por ahí es como un poco desafortunado la frase que acaba de decir con respecto a cómo deberían organizarse los trabajadores yo creo que la mejor forma es el paro quizás por ahí queda medio ambivo este ejemplo que usted acaba de dar de la parte de los subtes porque si no por ahí ha escuchado parece que hacer un paro lo que hace es perjudicar al movimiento obrero porque el trabajador no puede ir a trabajar y es enfrentar en definitiva para mí trabajador como trabajador y va nosotros los trabajadores entendemos que nuestro medio de lucha son los paros mal o bien hoy tenemos una movilización por parte de la CTA que bueno que muchas partes de la base de la parte que convocan a la CTA les exigieron paro paro a la CTA que muy blandamente la respuesta que están dando es movilización y bueno frente a esto la discusión es bueno cómo nos organizamos y bueno y eso me parece importante desde un gran sector kirchnerista si se quiere que quedó quedó huérfano de representantes políticos y de partidos políticos y bueno frente a eso usted cómo piensa la organización por parte de estos partidos políticos que como bien usted mencionó antes frente a la ley de medios por ejemplo ha realizado movilizaciones esporádicas como usted dijo y que no no se jugó a ganar las calles después una segunda cuestión quizás para para colocar otros elementos de por qué hoy en día está Macri acá en la Argentina que para mí son correctos los que usted dice pero yo agregaría algunos más que para mí tienen igual de relevancia que los que usted dijo como por ejemplo las cuestiones de género que durante el gobierno de Cristina no se legalizó el aborto que durante el gobierno de Cristina una ley de trata que fue insuficiente y durante el gobierno de Cristina se dio el ni una menos y fue escaso el presupuesto que se dio para los casos de víctimas de femicidio quizás otro elemento importante para mí también es el movimiento obrero yo bueno yo tengo 26 años soy bastante chica y me incorporé al mercado laboral con el gobierno kirchnerista que digamos y me incorporé bajo un mercado laboral precario y terciarizada y todavía lo sigo padeciendo porque sigo encontrando trabajos negros y trabajos precarios no con el gobierno de Macri me refiero sino también con el gobierno kirchnerista que creo que el movimiento obrero también padeció bastante y que creo que esos dos fenómenos por ahí dan un poco de explicación de igual de relevancia de por qué gana Macri también lo explico que hubo un Milani también creo que hubo otros factores importantes motivo por el cual gana Macri hoy en día y una tercera pregunta y ya termino con esa no, no la tercera cuestión era no pero más que todo para pensar esta cuestión de fin del ciclo del populismo creo que por ahí las preguntas van ligadas por eso el fin del ciclo del populismo bueno que para mí en realidad lo que viene a ser acá es una profundización porque bueno si hay despidos es porque hubo trabajo en negro si hay una Milagresalas es porque hubo petroleros de las eras creo que en realidad hay una profundización ligándolo también con lo de Brasil creo que la misma la misma DINMA salió a decir que no, perdón Lula fue el que salió a decir hicimos todo lo que no o sea hicimos todo lo que dijimos que no íbamos a hacer bueno y frente a eso creo que en un aspecto también bueno con los referentes económicos de Scioli que salieron a avalar las medidas del gobierno de Macri creo que en realidad para mí hay una profundización de los aspectos negativos del fin del ciclo si se quiere ya nos perdimos ahí está bueno mirá yo lo que te quiero decir a breve porque son tres preguntas a ver primero el paro y depende depende si vos tenés una fábrica que está sobre estoqueada al hacer un paro facilitar la labor del empresario digo tenés que ser mucho más y dar mucho más fino cuando vos tenés las terminales que nos pueden sacar los automóviles hacer un paro es lo que ellos necesitan de repente lo que tenés que hacer es trabajar más todavía para refundirlos que no sepan dónde meterse los autos ¿verdad? dónde los van a guardar dónde los estoquean digo hay que tener cuidado con eso yo creo que a ver yo estoy en contra de cualquier tentativa de dogmatizar una táctica de lucha una estrategia una forma organizativa ¿está bien? porque si no si no llegamos a un planteamiento abstracto depende digamos algunas industrias parás claro que sí parás en otras industrias te conviene no parar hacer otra cosa además pensemos lo siguiente yo creo fíjate cómo cae Mubarak en Egipto una dictadura que estuvo 30 años con apoyo norteamericano bueno los egipcios hicieron una tarea extraordinaria tuvieron durante un mes un millón de tipos en la plaza central del Cairo digo si nosotros somos capaces de hacer eso en la Argentina ¿no es cierto? tener un mes en la plaza de Mayo un millón de tipos que tengan aunque sea así sentados tomando mate pero ahí en la plaza no hay gobierno que resista entonces digo hay que tener flexibilidad en cuanto a las tácticas de lucha no son todas que se pueden aplicar de manera absoluta algunas pueden servir otras no pueden servir tenemos que abrirnos a eso segundo sobre el tema de la mujer yo creo que sí evidentemente hubo restricciones en esa política de género ahora tenemos que reconocer un dato te sale un papa argentino digo este no es un dato menor sale un papa argentino y lo primero que te dice bueno mirá hay ciertos temas que son de dogma y que no no se pueden tocar este perdón nadie votó no claro yo creo que hay que ver hay que relativizar algunos de esos temas yo creo que no estoy seguro este es un tema pendiente sería bueno discutir cuál es cuál es la la conciencia digamos del tema de género en un país como este tengo la impresión de que está muy atrasado el tema a pesar de que ha habido hay algunos sectores que no que probablemente vos sí expresás muy bien esa preocupación pero yo me pregunto cuántas mujeres comparten esa reflexión que haces vos en función de todo el aparato mediático los factores tradicionales la iglesia la educación común las viejas tradiciones digo hay una gran tarea por hacer en ese terreno y tal vez yo estoy de acuerdo con vos de que no se hizo lo suficiente pero acá mal que mal se ha avanzado bastante en un terreno en matrimonio igualitario no es una cuestión menor las políticas de identidad de género no son no son cuestiones menores cuestiones que en otros países no se pueden ni pensar Dilma no pudo ni pensar en alguna de estas cuestiones porque tenía la bancada de los evangélicos en el congreso que le le quitaba toda la posibilidad entonces me parece que ese planteo es importante yo tengo dudas cuánto incidió ¿sabes? en la derrota electoral no estoy muy seguro no te podría decir así a nivel de olfato político me parece que no fue un tema que realmente gravitó mucho en la campaña no lo fue me parece pero puedo equivocarme y en cuanto al tercero la continuidad bueno evidentemente que hubo todo un argumento diciendo bueno Scioli y Macri son lo mismo a mí me parece que esas esas definiciones al voleo siempre son muy engañosas ¿verdad? lo hemos visto en otras ocasiones por ejemplo en Brasil en la elección de Dilma yo tenía muy graves dudas muy graves y las sigo teniendo ¿verdad? sobre si Dilma era la mejor candidata posible que podía tener el PT pero no tenía ninguna duda de que Dilma era una cosa y Aesio Neves era otra cosa y tampoco tengo ninguna duda de que Scioli con toda su la habilidad ideológica y su carácter camaleonesco y su indefinición y todo lo demás de todas maneras no hubiera hecho no hubiera hecho no hubiera promovido algunas políticas que sí promovió si promovió Macri por ejemplo Scioli no se hubiera lanzado de cabeza en picada en contra del gobierno de Maduro en Venezuela Scioli difícilmente hubiera lanzado un tema como la Alianza del Pacífico como hizo este gobierno Scioli no te hubiera producido una reducción brutal del presupuesto de Coniceti y de las universidades por supuesto que Scioli de repente hubiera también se hubiera sentado a negociar con los fondos buitres ahora yo te digo si ganaba Del Caño también tenía que ir a negociar con los buitres no nos hagamos ilusiones no, no no, hablemos ¿qué? pero perdón 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 pero hay una cosa elemental discúlpame termino termino no, pero no importa te digo estoy haciendo te digo ¿por qué Del Caño o Altamira? a ver seamos coherentes el capitalismo es un sistema internacional hay una normativa internacional hay una corte internacional tenés el CIADI Argentina no tenía condiciones si no arreglaba desgraciadamente con los buitres de exportar ni un poloto de soja le iban a embargar absolutamente todo ¿te das cuenta? y no porque el gobierno este quisiera o no quisiera sino porque ya estaba absolutamente predeterminado eso es así tenés una legalidad internacional que te aprieta que te condiciona y no tenés más remedio que cumplir ¿vos por qué te crees que los cubanos están pagando la deuda externa? que la pagan porque les sobra dinero no tienen más remedio no tienen más remedio tenemos que darnos cuenta que el sistema imperialista es un sistema que realmente oprime y tiene tentáculos por todos lados que te impiden por ejemplo comerciar en el exterior que te pueden embargar tu producción te embargan los aviones te embargan los barcos te impiden que vengan las inversiones te bloquean los fondos argentinos en el exterior digo tenemos que hacernos cargo de eso si no la viva la pepa si no yo me presento al candidato a presidente lo hago rápido yo lo hago rápido pego tres decretazos y se acabó la historia no es así la vida política no es así ¿verdad? entonces me parece que sí o le sí hubiera hecho esa política una política más o menos parecida a la esta pero de todas maneras en algunos temas importantes no hubiera sido lo mismo y ahora nos estamos empezando a dar cuenta bueno he dicho la última pregunta nos vamos la tenía sí la había levantado como allí lo tiene que partir en estos momentos en que se está exacerbando la esencia del sistema capitalista la violencia y como nos han demostrado en México con esta perversión que es la tercerización de la violencia ¿cómo vamos a enfrentar eso? porque ya nos están llevando para allá lentamente ¿no? porque después que no nos pase como nos pasó en los 70 que decimos no pensamos que esta dictadura iba a ser tan terrible ¿no? yo creo que tenés razón ¿verdad? está el tema ese no sé si es un experimento o una historia ¿verdad? de la rana y el agua caliente los colóconos bueno si vos ponés una ranita en el agua se queda después empezás a calentar el agua hasta que hierve y ella no se queda ahí y se muere si vos está el agua caliente tirás la rana la rana toca el agua y salta enseguida y se escapa ¿verdad? en fin ¿qué quiero con esto decir? que a veces estas cosas de a poco gradualmente te van inclinando el tobogán hacia un desenlace terrorífico es real pero yo quiero decir lo siguiente primero este gobierno está lejos de estar consolidado primero segundo esto es la Argentina país en el cual todo es posible ¿verdad? lo bueno y lo malo si vos hoy me preguntás bueno ¿quiénes van a ser candidatos presidenciales en Chile en el 2021 o en el 2020? yo casi te pido simplemente una hora y te hago el diagnóstico y va a ser así país muy predecible en donde en Argentina si vos me preguntás ¿quién va a ser candidato a Senado en la Provincia de Buenos Aires dentro de cuatro meses yo no te sé decir quién no te sé decir quién este es un país con un grado de volumilidad política muy grande cambia muy rápido el humor ojo el argentino pasa esto es un desastre somos el mejor país del mundo en 24 horas esto no se consigue en Colombia o en México es producto nacional ¿no? como el dulce de leche entonces este está ese fenómeno tercer fenómeno importante la reacción en contra de la aplicación del modelo liberal en la Argentina comenzó muy rápidamente en contra del gobierno de Macri no fue así durante los años de Menem durante los años de Menem con privatizaciones a todo trapo todo aquello que se hizo ¿verdad? a favor de un sindicalismo como decía la compañera que negoció todo eso y se enriqueció en parte con todo eso la primera gran manifestación organizada ¿no es cierto? en contra de las políticas neoliberales de Menem fue lo de Cutralcó y lo de Plaza Wincol estamos hablando del año 1996 siete años después que empezó el experimento neoliberal hoy no pasaron ni siquiera siete semanas y ya estaba la gente empezando a salir a la calle entonces este es un dato muy positivo quiere decir que hemos aprendido algo y que ya no nos vamos a quedar como antes y que no creemos en los espejitos de colores y que realmente hay una capacidad de respuesta importante y por otra parte creo yo que el contexto internacional hoy no es el mismo que el de los años 90 los años 90 eran los años de gloria de Estados Unidos se había hundido la Unión Soviética se hablaba del nuevo siglo americano que iba a ser un siglo de los Estados Unidos para todo el resto de la historia que íbamos a hacer el ALCA etcétera etcétera y hoy en día Estados Unidos debate su propia decadencia no les exagero un ápice mira hay una revista que los que están especializados en política internacional seguramente la conocen se llama Foreign Policy o sea política exterior esa revista hace ya varios años desde el 2011 que viene publicando un declinómetro ¿cómo va la declinación del sistema imperialista de los Estados Unidos? ¿no es cierto? el declinómetro tiene cinco un cuadrante con cinco posiciones la número cinco es la de máxima potencia de Estados Unidos la número uno es la media la que no tiene potencia están en el número dos ellos Brezhinsky escribe un gran libro el último de él sobre los problemas estratégicos de los Estados Unidos en el siglo XXI capítulo introductorio se dedica nada menos que a la declinante longevidad de los imperios curioso que un tipo como él hablando de este tema tenga que empezar hablando de que los imperios duran cada vez menos y él dice bueno Estados Unidos no es un imperio pero la superioridad americana la está en cuestión el Pentágono te dice que Estados Unidos está con gravísimos problemas que no puede ordenar ya el mundo como lo hacía antes Donald Trump cuál es el eslogan de campaña de Trump hagamos de América grande otra vez porque ya no lo es como era antes entonces ese contexto desfavorable para el neoliberalismo porque por ejemplo ahora se viene una época me parece a mí de nacionalismo económico y proteccionismo si gana Trump Trump tira por la boda el tratado transpacífico la alianza del pacífico se olvida del alca cierra la frontera americana los europeos van a tener que ir al pie y para nosotros esa posibilidad es muy buena para América Latina y es muy mala para Macri y es muy mala para Macri ojo con esto no quiero decir que Trump sea santo de mi devoción Trump es un tiro al aire sinvergüenza lo que vos quieras pero en este punto la política que él va a proponer es una política que a Macri lo perjudica Macri está apostando a la alianza del pacífico el tratado transpacífico y aún si gana la Clinton Clinton se dio cuenta de que el otro estaba muy fuerte porque justamente la gente en Estados Unidos no quiere saber más nada del neoliberalismo global hoy salió una nota en no sé en el New Yorker una revista así en donde un tipo del establishment no recuerdo en este momento el nombre porque leí así de corrida dice ¿cómo no va a estar enojada la gente en este país si en términos de salario real los trabajadores están todavía con los salarios del año 1970 salario real norteamericano hoy de la familia es el salario que tenían en el año 1970 pasó medio siglo los ricos se enriquecieron como nunca antes y las capas medias de los trabajadores siguen con los salarios de hace 50 años atrás lo dicen ellos ¿no es cierto? en una sociedad en donde la diferencia otro dato muy significativo por ejemplo en la industria en la industria alimenticia en los años 60 la diferencia entre el gerente general de una planta y el trabajador era de 20 25 a 1 hoy en día la diferencia es de 500 a 1 en términos de remuneración 500 a 1 gana 500 veces más que el trabajador de planta antes era 25 veces más y ya era suficiente en Corea o en Japón por ejemplo hoy promedio la diferencia entre el gerente y el trabajador está en el orden del 35 41 en Estados Unidos en algunas ramas 500 y en otras más entonces hay una enorme insatisfacción por eso yo creo que esto difícilmente sea un tobogán descendente como nos de vos Menem porque ni el contexto internacional ayuda a todo eso se le va a acabar esa posibilidad ¿no es cierto? a Macri se le está acabando ya porque ¿dónde está la lluvia de inversiones? decime dónde está la lluvia de inversiones ¿por qué no vinieron? bueno porque no están yendo a ninguna parte del mundo él no se preocupa pero entonces no viene por ese lado te das cuenta el dinero tiene una capacidad de reacción más fuerte y yo creo que va a haber acá en la Argentina en los próximos meses un creciente proceso de organización del campo popular para resistir los avances del macrismo ya lo está viendo en algunos sindicatos en sindicatos docentes ¿no es cierto? lo está viendo en otros entonces creo que es fundamental compañero en este momento recordar lo de Chávez aquí no se rinde nadie aquí no se rinde nadie y vamos a dar la batalla hasta el final porque esto es tan lejos de haber ganado la batalla esto es tan lejos de haber ganado nada más chao aplausos 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 Gracias.